El pasado miércoles 31 de agosto culminó el Festival Ícaro 2016 con la revelación de los ganadores, decidido por un jurado independiente conformado por la documentalista salvadoreña Marcela Zamora, el documentalista holandés Kuhn Südgest y el cineasta nicaragüense Ricardo Zambrana. Luego de haber evaluado las 14 obras que entraron en la competencia, el jurado decidió declarar desierta la categoría de largometraje de ficción, no se presentó ninguna pieza en esa competencia. La categoría cortometraje de ficción también quedó desierta, largometraje documental también. Sin embargo, se otorgaron tres premios en cortometraje documental a la película Hasta con las uñas de Tania Romero, en la categoría experimental Luz y Verdad de Eduardo Herrera Scott y en la categoría de animación El Sueño de Mérida de Camila Silva. Y se encuentran con nosotros Eduardo Herrera y Camila Silva. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto. Y felicidades por haberse llevado este premio. Gracias. Eduardo, ¿cómo decidís vos trabajar en el lenguaje del cine experimental? ¿Qué es lo que te condujo a crear Luz y Verdad? Bueno, el corte es el resultado de un taller con una artista española, bueno, vasca, se llama Itzer Barrios. Fue en diciembre, pues, entonces era parte de una respuesta a ese taller. Experimentalmente porque ella, bueno, hacía arte y planteamos ver el audiovisual de una forma un poco distinta que era lo que usualmente entendemos en una producción, ¿no? Entonces era cómo contar una historia a base de historias de la más media, ¿no? Toda la cultura visual que nos rodea, cómo utilizar esas imágenes, ¿no? El acceso a esas imágenes que nos bombardean y contar una historia. Entonces era un planteamiento un poco distinto a una película propiamente dicha, pues, un documental o una ficción. Camila, ¿cómo llegaste vos a la animación y a hacer esta película, El sueño de Mérida? Ok, igual que él, yo empecé, bueno, este fue mi trabajo final de una especialización en comunicación audiovisual y la verdad es que debido al tema que trata, que es el acoso político hacia las mujeres, decidí hacer la animación porque la animación para mí es como una producción global, o sea, le puede llegar a todo el mundo y también se puede entender también en un lenguaje más amplio que hacerlo en un corto de ficción o hacerlo documental. Tampoco quería perjudicar a las personas tampoco hacer un corto documental conociendo un poquito sobre el acoso político. Es un tema que tampoco se habla mucho en este país y en muchos países del mundo, de hecho. Y además, quien me hizo incursionar en esto de la animación fue un profesor colombiano que él vino a darnos impartir la animación y la verdad lo hizo de una manera tal que me gustó tanto que yo quise hacer una animación. Y tuve el gusto de tener a un gran animador que es Ricardo Hueso, que también es artista plástico, pero él se lanzó conmigo para hacer esta producción y pues trabajamos muy bien. Ganar este premio es un espaldarazo importante y también va a permitir que el trabajo que ustedes hicieron se vea en toda la región centroamericana. ¿Les deja eso, gana a ustedes de seguir bregando en esta línea, a pesar de que en Nicaragua no existe, digamos, una industria tradicional del audiovisual, más allá de los canales de televisión comercial? Sí, es un aliciente, ¿no? Te suben las energías, de las ganas de seguir, porque es complicado, es complejo, las escuelas, la información, los equipos, es un medio bastante retador y es bonito, te suben. Camila, vos tuviste experiencia previa en la producción de un largometraje, de la pantalla desnuda. ¿Eso te motivó a seguir este camino de alguna manera? Pues sí, para serte franca, yo cuando estaba en mi tercer año en comunicación social, yo no sabía exactamente lo que quería hacer, a pesar que ya estaba en la carrera estudiándola. Y yo miré una clase llamada cinematografía y miré todos los clásicos del cine y pensé, wow, algún día yo quisiera hacer eso. Pero tampoco estaba segura de que si en verdad era ese el camino que quería llevar. Y pues para probar, al salir de la carrera, pues yo decidí meter papeles en todas las productoras de aquí, de Nicaragua. Y mi mamá siempre me apoyó, mis papás me apoyaron siempre y me dijeron, ok, trata de probar. Y me aceptaron en Camila Films, que fue la productora que hizo la pantalla desnuda. Y la verdad fue una experiencia, o sea, fuera de este mundo, para mí, para mí. Porque nunca había estado en un ambiente así. Era un constante trabajo, era, vamos, que los levantamos desde las 5 de la mañana y tal vez llegamos a nuestras casas hasta las 10, 11 de la mañana. Pero era como cansado, pero... ¿Del día siguiente? Sí. Bueno, una vez tuvimos que hacer todo un día y no dormimos hasta las 3 de la tarde. O sea, de 3 de la mañana hasta 3 de la tarde. Pero igual, no sé, eso me gustó tanto que continué trabajando, trabajé en comerciales, trabajé en documentales, en cortometrajes, en lo que podía meterme prácticamente. Y ahorita, pues, tengo una beca para ir a estudiar a Rusia, cine. Entonces, como que el siguiente paso, un paso muchísimo más grande y espero aprender bastante. Eduardo, ¿dónde puede la gente ver tu película? Está en Vimeo, una página como YouTube, pero un poquito más enfocada al audiovisual, ¿no? Y la encontramos con tu nombre. Sí, tengo un nombre, creo que sí. Eduardo Herrera. En Vimeo, Eduardo Herrera Scott, para que puedan ver la película Luz y Verdad. Y Camila, vamos a presentar ahorita tu cortometraje, El Sueño de Mérida. Bueno, enhorabuena por el premio y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.